Pues muy buenos somos banditas de la Grifolandia 420, ya se la saben, yo soy su tío Jero Cortés y vengo a visitar el famoso centro de los hermanos Revuelta porque vengo a ver a mi monstruo ¿A quién? ¡A mi monstruo! ¿Quién es tu monstruo? Pues mi monstruo es el monstruo del arte, mi amigo, porque le vengo a dar su abrazo del día del padre, Kana Genial Banda, banda, aquí les esperamos en el culturio de hermanos Revueltas Recuerden que tenemos muchas actividades como enfermería, claro un servidor quiropráctico, dibujante y artista en lo que cabe y un camarada y además de las instalaciones están para que ustedes vengan a tomar sus cursos y atenciones de dental, de podología y por qué no hacer un buen comercial con nuestro camarada, el tío Jairo Ahí está, ahí está, yo vengo aquí a los hermanos Revueltas a darle su abrazo del día del padre a mi monstruo Igualmente amigo, igual que Dios te bendiga Gracias monstruo del arte, pues aquí estamos en los Centro Cultural Hermanos Revueltas con el monstruo del arte, quiropráctico, escultor Bueno, es un monstruo cabrones y solamente lo van a encontrar aquí en el Centro Cultural de los Hermanos Revueltas y con suerte y se topan al tío Jairo Cortés de Grifolandia No olviden inscribirse en cosas Los esperamos para los talleres, el monstruo del arte, está varios talleres bandita Herrería, dibujo, arte, quiropráctico, es un monstruo cabrones El placer de criar, el placer de exhibir, el placer de platicar El placer de criar cualquier conversación, cualquier cosa que sea óptima para que tengamos una dualidad con los camaradas ¿Qué es eso, dualidad? Dar y recibir cabrones Para recibir hay que dar, si tú las amores, si las amores Bueno barita, eso fue Jairo Cortés con el monstruo del arte Feliz Dios del Padre, monstruos del arte La gente que no lo tenga, que no va la madera